Bueno, mucha gente me pidió que comentara acerca de lo que estaba ocurriendo en el mundo con esta pandemia y esta cuarentena y solo quiero decirles que mantengan la calma. Mucha gente se está volviendo loca. Hace un rato estaba justamente charlando con el calentador de agua. Y con la juguera y los tres estábamos de acuerdo. ¿Qué creen ustedes?